Acompaña hoy el director técnico de Anubio, Leo Ramos. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. Buen día, Leo. Buen día, Leo. Bueno, ¿qué se puede decir del partido de ayer? Complicado, ¿no? Recién hablábamos atrás de cámara un poco el tema de... Cuesta ver Uruguay de esta manera, ¿no? Venía Uruguay, por más que no venía jugando bien, venía haciendo campañas muy buenas, sobre todo en Copa América. Y haber perdido un partido como se perdió ayer, y ante el rival que se perdió, es difícil de digerir, ¿no? Fue justo el resultado viendo el partido, ¿no? O sea, no quedó raro que ganara Venezuela, porque además estuvo más cerca de segundo ellos que empatamos otros. Sí, jugó mejor. Venezuela en los 90 minutos jugó mejor, hace un golazo, porque queda un poco manchado por la tajada de Mulera, que es muy buena, pero la genialidad de guerra en el gol. Y después Uruguay como que va todo el partido a buscarlo, pero sin ningún tipo de idea, sin centro, sin jugadas armadas, sin nada. Y Venezuela, que se cubrió bien atrás, y después hasta tuvo posibilidad de hacer algún gol más. A los dos, porque ayer alguna gente en las redes responsabilizaba a Mulera por el gol, por haber estado adelantado. ¿Les pareció o sacó un tiro imposible el tipo? Imposible. Esa solamente lo hacen los que están 100% concentrados, ¿no? Toda la jugada, ¿no? Porque se la lleva. No cualquiera hace una jugada de esta, no cualquiera le pega de ahí, hay que saber pegarle también a la pelota. Para mí es flor de atajada de Mulera, en realidad. Es espectacular la atajada de Mulera. Y la segunda, porque le pega mal. Porque Rondón le pega mal. Si Rondón le pega bien, la ataja. Una pregunta, los cambios. A ver, más allá de que Uruguay entró con cuatro cambios, algunos de sus obligados, le voy a preguntar si le presionó bien la integración. Pero después, y más allá de que para algunos, a juicio algunos, ustedes dirán si se demoró o no, ¿las variantes que hizo fueron las que ustedes consideraban las mejores? Yo creo que en este caso, Ramírez por ahí era un cambio un poco más cantado. No venía jugando bien. Estábamos hablando un poco también con Marcelo, el hecho de, si vos tenés a Suara ahí adentro del banco suplente, se supone que es porque está, y después cuando salió a calentar, yo lo hubiese puesto, sinceramente, lo hubiese puesto. Más allá de que, capaz que el resultado era el mismo, ¿no? Pero el hecho de tener un jugador de la categoría y de... Y con las ganas que tenía de entrar, ¿no? Y la bronca. De nivel de Suara, hasta para el rival te limita, ¿no? Decían como que ahora, en realidad no estaba habilitado, no podía jugar, lo que no tenía era la alta médica. No, no, habilitado estaba porque estaba calentando y porque se cambió. Ayer circuló la versión de que no estaba habilitado. El partido pasado, pero te muestro cuando estuvo Messi en el partido pasado, Messi sí no estaba cambiado. Es una hoja de la AUF, no es oficial, o sea, no es el registro del torneo. Para el torneo, Suárez estaba habilitado, estaba cambiado, todo con chaleco, reglamentario, todo. Si no, ¿qué hace cambiado? Vestido con las medias, las calaveras. No, de hecho, no puedo salir a calentar. No puedo ni siquiera salir a calentar. No lo permitiría. Es que eso es lo que nos pareció raro a todos. Cuando vemos que Suárez está haciendo calentamiento y está cambiando de ritmo afuera de la cancha. Algo no... Pero claro, para mí fue más él que dijo, voy a calentar y capaz que pido para entrar y me ponen, como se ve en la imagen, que ahí la vemos, que él pide para entrar. Es increíble la calentura que se agarra. Y aparte, rebocho todavía que le hace... Es un filtro caliente, caprichoso. Pero esa es la actitud, ¿no? Eso es lo que tenés que sacar a la cancha. Vos lo hubierás sacado. El tercer cambio. Yo lo hubiese puesto, seguro. Sí, claro. Después del tercer cambio, él se va a sentar y dice, ¿para qué me hacés calentar y no voy a entrar? Claro. Ahí se calienta. La cara de Mario se está... Claro, pero aparte, imagínate que te venga Suárez y te diga, ¿y? Y igual le decís, no, no vas. Y después del partido, además de que tenés que aguantar, ¿no? Sí, hay que decirle que no es. El riesgo era que se rompiera, ¿no? Pero pensando en Uruguay solamente, de acá en la eliminatoria había tiempo para que se recuperara. Tenemos dos meses y pico para que se recupere. Así que una lesión... Te preocupaba más a Barcelona que a Uruguay. Un desgarro son 20 días. Y en el Mundial también había el mismo miedo que se podía romper. Sí, contra Inglaterra y contra Italia. Sí, bueno, pero esta copa el maestro ya le había sacado como importancia. No, pero aparte no podía cambiar lo que ya dijo. El maestro dijo, no va a jugar, no cumplió. Pero hizo la persona. Pero la persona Suárez quería jugar. Claro, cuidar a la persona. Ahora, ¿nos puede sorprender lo que pasó ayer con Venezuela, teniendo en cuenta las dificultades que tiene Uruguay cada vez que le tiene que ganar un equipo más débil en la previa y le falta a Suárez? Uruguay tuvo una época en donde Suárez no jugó, una época bastante larga con la suspensión que tuvo y se la rebocó, jugó bastante bien. Sí, sobre todo cuando podía defenderse y contragolpear. Claro, hoy estamos hablando de que si tenía que jugar o no porque perdimos con Venezuela y porque quedamos fuera de la Copa América. Seguramente si se hubiese empatado, obviamente que las críticas hubiesen sido duras. Pero la gente por ahí hasta estaría un poco más tranquila. Yo creo que también pasa por... Hoy uno piensa que jugar contra Venezuela, ese tipo de equipos, es fácil. Y hoy en el fútbol de hoy, aquí en América no hay nada fácil. Ni con Jamaica va a ser fácil. No, no, Jamaica de hecho ayer jugó un partidazo con México. El resultado fue bastante mentiroso porque robó bastantes goles. Bien, Martínez fue el único que le pegó en la penca en esta mesa. Es anecdótico. No, no, no es anecdótico, le pegaste. No, pero yo estoy esperando que empiece la Copa América. Claro, fue una pelea contegera por eso. La Copa América va a empezar después de la serie. Y para nosotros va a empezar... Le voy a pedir a mi amigo... 2019 Brasilio. Raúl Rolano Ortiz Ochoa que devuelva los viáticos, está en Estados Unidos, no sé qué hacer. Si no empezó la Copa América. Figuereo. La Copa América, que no sean los de Uruguay. ¿Cuántos viste? No empezó todavía. Pará, pará, pará. Prácticamente todos los partidos. Lo de Argentina, lo de Chile, lo de Haití. Haití, que es el cristiano muerte. No viste ninguno, Martín. Vas a ver cuando juega Argentina-Brasil, Colombia... Para más, ayer dijiste que si Uruguay ganaba... Si Uruguay ganaba... Estaba para campeón. Sí, porque después se le agregaba a Suárez. Por más que el equipo... Yo vea un equipo cansado... ¿Jugando así? Sí, sí, jugando así con Suárez. Sí, jugando así ha salido campeón y ha estado bien en la eliminatoria. Lo que pasa es que... No es lo que a uno le gustaría ver, ¿no? Pero bueno. Claro, pero el tema es que nosotros nunca vimos a otro Uruguay que no sea el de meter, el de estar bien armadito. Porque si me decís que en algún momento vimos a un Uruguay que juegue, que llegue por afuera, no lo vimos nunca. No lo vamos a ver. Pero no se puede agregar al libreto de cortar los circuitos del rival, estar bien parado, marcar, meter, estar enchufado, concentrado. Un poquito de libreto ofensivo, Leo. Ya. Yo siempre sigo bastante... Bueno, Marcelo lo sabe, sigo bastante crítico con la manera en cómo juega Uruguay, ¿no? Sobre todo con la categoría de jugadores que tenemos. Pero bueno, también hay que sacarse el sombrero con esta forma de jugar. Uruguay ha hecho muchísimo, ¿no? La idea es... Lo tiene a Suárez también, ¿no? Sí, obviamente. Cuando no está, se nota. Obviamente. Bueno, hablábamos también hace un tiempo, hace un rato, yo al menos, y fue la misma manera que lo vio Marcelo, un equipo bastante cansado, ¿no? Sí. Teníamos... Se notaba que Godín y Jiménez no estaban bien. Sánchez también. Sánchez también se lo notaba cansado. Y eso viene con un trajín bastante grande, ¿no? Sino que, de hecho, los equipos venezolanos, por ejemplo, no tienen el mismo ritmo que tienen los Juegos de Uruguay. Tantos partidos de un año. Uno, viendo el partido también ayer, lo que pensábamos nosotros era decir, pa, ¿es bravo sacar a alguien a favor, no? Uno que diga, jugó bien o hizo una buena Copa América. ¿Para ustedes se destaca alguien de los que jugaron en Uruguay como haciendo, hizo un buen certamen o más o menos digno? No, para mí ninguno. Pa, fue parejo. Ninguno podría llegar a ser alguna... Sí, por ahí para destacar a alguien. ¿Godín? Sí, pero no el Godín que no tienes acostumbrado. ¿Por qué? Porque por algo es un equipo, se destacan más cuando sale bien porque por ahí Godín ha sido figura en la eliminatoria, ha tenido partidos muy buenos el Tata González. ¿Por qué? Porque el equipo funcionaba bien y ganaba. Pero a mí me cuesta encontrar un jugador que se haya destacado de Uruguay. ¿Es el primer gran fracaso en el ciclo de Tabárez en todos estos años? Quedar afuera de la Copa en los primeros dos partidos y ni siquiera llegar con chance al tercero en un grupo como el que tenía Uruguay además. Yo creo porque nos tenía mal acostumbrados. O sea, Uruguay ha venido clasificando y saliendo hasta campeón de la Copa América. No jugando bien y yo creo que esto fue un golpe muy duro para todos. Sí, aunque en realidad eso desde antes de Tabárez, ¿no? Porque salvo la del 97, en la del 99 llegamos a la final, en la del 95 habíamos sido campeones, en la del 2001 llegamos a la final. Pero esta no es tampoco Copa América, nosotros no la contamos. Como América, esta es Copa Centenario. Ah, si la gana Argentina no llega a la 15. No interesa, ¿no? ¿No? Esta es una copa que se inventó. Esta es una linda discusión porque acá en esta mesa muchos hablan, vamos por la 16 y en la Copa Confederaciones no va a jugar el sudamericano que pueda salir campeón de esta copa. Va a Chile, aviso. Ahora empezamos con el discurso de que no cuenta. No, 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 no. Esto fue un torneo de verano. Vos sabés cómo fue un torneo de verano. Si alguien que no tiene discurso con esta selección, digo, por favor. No, ya sé, pero digo, en general. Vos decías, vamos por la 16, ahora resulta que no. No, yo no decía vamos por la 16. Yo decía, vamos por la 16 y la van a Uruguay. Si la van a Argentina no cuenta. Bueno, vamos por la 16, soy Miguel. O sea, desde hoy no cuenta. Desde hoy no cuenta, claramente. Desde hoy ya no cuenta. Bueno, pero formalmente sí cuenta. Sí, obvio. Sí, pero como quedamos afuera no cuenta y vamos a armar todo para... Ay, no fue a los uruguayos. Sí, porque la gente está triste en la casa. Vamos a decirle que no perdimos nada, que la eliminatoria vamos primero. Bueno, pero con ese criterio, el pueblo venezolano está viviendo momentos particulares y capaz que si sale campeón, para ellos es terrible alegría. Ay, sí, obvio. Pongámonos del otro lado, ¿no? La van a contar la copa. Acá también, nos metieron ajuste fiscal. Vamos a decirle si... Sí, bueno, está. Venezuela está un poquito peor con todos los saqueos de ayer. Bueno, el tema venezolano. Está más complicado. Porque es haitiano. La gane que la gane... Encima vos sos haitiano, ¿no? Claro, la van a contar. Vamos a olvidarnos de esta idea de que no la van a contar porque la van a contar. Entonces, ¿por qué ninchamos? ¿Por Argentina no? ¿Por Chile no? ¿Por México creo que tampoco? ¿Por Brasil? ¿Por Colombia? Yo por nadie. ¿Por nadie? ¿Le da lo mismo que la van a Argentina? ¿Le da lo mismo que la van a...? Él ya ha dicho que no es hincha de nada. ¿No? Eso es una grosería de no le... Pero no has dicho al aire. No le mal. Que no es hincha de nada. Para, Marte. Lo dijiste al aire acá. ¿Y de nadie? Que no quiera a nadie. ¿Te faltó decir? No, eso no lo dije. Eso lo está diciendo vos. Yo vi que acá aclaraste que no sos hincha de nadie. Digo, no me inter... Digo, por el aprecio que le tengo a Messi, me gustaría que la gane Messi para que en Argentina no sigan hablando mal de Messi que no gana nada. Pero no que... Porque le tenga precio a Argentina. Sí por el... Ahí, ahí. Marcelo, Leo, ustedes que son dos exquisitos del fútbol, ¿lligaron a verlo? Bueno, él era exquisito. Yo era agresivo, él era exquisito. ¿Ligaron a ver la enfermedad que hizo Maradona en este evento que se encontró con Pelé? Pero antes de verlo de Pelé, el micrófono abierto que fue de Ripley, no sé si alguno no vio, porque circuló mucho con esto. Marcelo no lo vio. No, no lo vio. Te morís. Maradona, mire lo que dice, alfombra. Casi un asistente caminando. De espalda. Pero hay dos metros ahí. No, mira, y además, no estamos con audio, pero Maradona dice, guarda el caño, o se da el caño. Ojo el caño, dice. Toca. La mujer ni se entera. Ya había metido uno parecido en Dubái en un aeropuerto hace unos años, Maradona. Es impresionante. Es una de las organizadoras, ¿no? La renguera que tiene. Ah, cómo estaba, ¿verdad? Si Tejera te tiraba uno de estos, Leo. No. Él sabía lo que podía hacer y lo que no. Marcelo, no te veo con la pelota tirando estos caños en los corredores. No, no, los corredores no. Bás con la pelotita en la mano. No, y aparte, viste, que tiene una visión, Maradona, Maradona, tiene una categoría. Ojos en la nuca, tiene. Sí. Bien, Marcelo, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Andá a descansar, Marcelo. Gracias, Nole. Leo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Leo. Gracias, Marcelo. Y cerramos el capítulo deportivo Nole con lo que recién decíamos.